Un genio, nacido en el lugar incorrecto. Un maestro, atrapado por sus prejuicios. Primero, la gente no sabe lo que quiere. Y segundo, la gente son borregos. Ustedes le dicen, este palito de mierda en una vacinilla es una escultura, y ellos se lo creen. Me temo que no estoy familiarizado con su trabajo. Ay, querido, no es tu culpa. Tú eres muy joven. Los tiempos de fama de el maestro fueron mucho antes de tu tiempo. ¿Por qué no me mostró antes? ¿Es suyo? ¿Le gusta? Sí. Sí. Es de uno de mis protegidos. ¿Dónde fue que te encontraste a Leiter? ¿Qué? ¿Te he protegido? En el mercado. Cerca de los platos. Baja la boca, yo no soy como tú. Maricón. Al libro. ¿Tú crees que a mí no me gustaría pintar así? Un rayón, una bola. Ese arte no es normal. ¿Quién dice lo que es normal? Una exhibición para cambiarlo todo. Una historia donde las líneas entre el arte, los negocios y la vida se borran. El Vendedor real.